muy buen día amigos del canal en esta ocasión les traigo esta herramienta que les va a ayudar a facilitar el manejo de sus limas bien vamos a ver cómo se hace para hacer esta artesanía lo que vamos a necesitar es un nipple de tres pulgadas de largo y el tubo tres octavos al igual que dos cómples en tres octavos un tapón macho tres octavos y este taquete de tres octavos con su tuerca bien vamos a ver cómo se hace bien el primer paso lo que vamos a hacer es que vamos a meter uno de los cómplices en el nipple y su tapón y vamos a hacer un barreno aquí en esta parte aquí y vamos a cortar la cuerda que tiene este nipple bien veamos y ¡Suscríbete! Bien, el siguiente paso va a ser que vamos a utilizar la tuerca del taquete Y la vamos a desbastar para dejarla redonda Eso con el objetivo de colocarla dentro de nuestro cople Bien, vamos a ver cómo se hace Y así es como queda Bien, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar nuestro cople Y vamos a meter internamente esto ¿Para qué? Para colocar un punto de soldadura y fijar la tuerca Vamos a soldarlo Bien, ya que tenemos nuestra pieza soldada en nuestro cople Nuestro niple cortado Y el otro niple con el tapón barrenado A nuestra pieza del taquete vamos a hacer un barreno y dos cortes Como lo tengo aquí Un barreno al centro y dos cortes Bien El siguiente paso va a ser que vamos a hacer un ligero maquinado En esta parte de aquí del niple Y a su vez del cople Vamos a ver cómo queda Y a su vez del cople Bien, ya que tenemos nuestras piezas Se las voy a mostrar Niple maquinado Cople igual con la tuerca Y esta pieza Y bien, lo vamos a armar Este va aquí Este entra Así Y lleva esta Y así queda Conforme le vamos dando Y bien Ya solo nos falta Decorarlo Y ya solo nos falta 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 ¡Gracias! ¡Gracias!